Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Beltrán. Y yo soy Sarah Beltrán. Nosotros somos un matrimonio de músicos católicos que servimos en nuestra comunidad, en la misa y en la oración. Desde hace aproximadamente dos años, hemos estado trabajando en un proyecto donde brilla el sol. I'm going to be reading my part in English because I don't speak Spanish very well. No, si habla, pero ya, mujer. Es una compilación de canciones que hemos escrito, algunas incluso antes de conocernos. El objetivo de este CD es la evangelización. Queremos llevar el mensaje de Jesús en medio de canciones. Jesús, en la parábola de los dones o los talentos, nos hace un llamado y nos dice que cada uno de nosotros debemos invertir nuestros dones. Y nosotros le ofrecemos estos dos dones, esperando ser llamados siervos fieles. En Proverbios 16, dice que nosotros hacemos nuestros planes, pero Dios siempre tiene la última palabra. Nuestro plan es seguir cantándole en la mesa la hora santa y iniciaremos con los conciertos en las oraciones. Y todo lo ponemos en sus canciones. Si quieren solicitar más información, pueden escribirnos a info.2CantanAdiós. Y para que estén pendientes en el website, vamos a poner cada mes un MP3 gratis. Pero si ustedes desean apoyar nuestro ministerio y quisieran escuchar las canciones, las pueden escuchar en Amazon.com o en iTunes. Gracias por visitar nuestro sitio web. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Gracias!